En otoño llega el frío, pero con él también los escaparates de las pastelerías se llenan de dulces típicos de la temporada. En concreto, las de la Comunidad de Madrid venderán estos días por la festividad de Todos los Santos unos 500.000 kilos de buñuelos y huesos de santo. Calculamos que son aproximadamente unos 500.000 kilos de dulces de Todos los Santos, de los cuales el 80%, unos 300.000 kilos, son buñuelos. Y es que este año, como novedad, los madrileños podrán disfrutar de la Ruta del Buñuelo, una iniciativa para dar visibilidad a las pastelerías y también para poner en valor el producto artesano. Y en cuanto a sabores y formas, las pastelerías saben que lo clásico es una apuesta segura, pero otras reinventan los tradicionales huesos de santo por la elaboración de figuras de mazapán con elementos propios de la festividad de Halloween, y así poder llegar a los consumidores más jóvenes. Como es la misma festividad de Halloween, que es cuando están ahora los chiquillos que parece que en los colegios es más Halloween, pues decimos, pues vamos a intentar hacer algunas figuritas las mismas que hacemos para Sandonís, pero con tema Halloween. Además, ante el efecto de la inflación, los obradores intentan que no afecte al cliente, de ahí que el gremio de pasteleros no prevé encarecer el precio de los panellets. Ayer yo creo que el pastelero está haciendo un esfuerzo muy grande por intentar mantener precios. Lo que sí que está claro es que hay mucha materia prima que ha subido, los huevos, el azúcar, y un componente que ya es sabido por todos, que es el tema del consumo energético, y en el que el pastelero sufre muchísimo. Así, el gremio confía en mantener el nivel de ventas de 2021 y calcula que se venderán cerca de 250.000 kilos de panellets en toda Cataluña. Gracias.